¿Cómo estás? Como esto? Como esto y como... Tienes que usar guantes porque si no usas guantes se puede caer impregnado al lado de tu mano por años Es horrible Muy bien ¿Tienes algo? Eso es bueno Sí, lo hice Música Bueno chicos, ahora estamos aquí Reventamos una bicicleta aquí con Manuelillo Y ahora vamos a seguir explorando la noche, la tarde aquí en Malacca Terminamos el día bastante intenso en la mañana Regresamos a la casa, fuimos a dormir, nos duchamos, comimos un poco Y ahora estamos listos para explorar la ciudad de nuevo Estamos con unos amigos de atrás Pero no se ve mucho Y ahora nos estamos dirigiendo a Lidl India Estamos ahorita en la ciudad En el centro de la ciudad De derecha a izquierda Una bicicleta doble que nos costó 30 ringgit 24 horas Bueno, llegamos a Lidl India Y no hay absolutamente nada La verdad Son tres puestitos de comida Tres tiendas Parecidas a la India Y en 10 minutos con la bicicleta Hemos tenido tres situaciones cercadas a la muerte Porque aquí el amigo El amigo Manuel Todavía se está acostumbrando a liberar la bicicleta Que ya le agarra Ya le agarramos ya la costumbre Y ahora estamos como si fuéramos en el Tour de France Encontramos una casa abandonada de nuevo Estamos con como suerte Parece que todo está abandonado en este pueblo Porque encontramos casas abandonadas Cada tres o cuatro cuadras una casa gigante Esta está normal la verdad que es Pero es grande No la usan para nada No sé por qué Pero así está Malacca Parece que es una ciudad fantasma a veces Le hemos puesto el nombre Emilia Y Jacinta adelante Son dos diferentes Ahora vamos a seguir el tour ¿Quieres que va adelante? Emilia es Jacinta Vale Actualización chicos Todavía no hemos tenido ningún accidente Y seguimos vivitos y coleando Acá vamos a comer un poquito Ahora estamos yendo a un monumento Que se llama el Antijaponés Monumento Antijapon Algo así Pero la verdad que Solamente maneja bicicleta por Malacca Es bastante lindo Así que estamos disfrutando todo el día Los amigos están atrás Uh, carro La verdad que estamos haciendo todo mal en el ciclista Estamos yendo en contra Los policías nos ven y se ríen Es como que Somos los peores turistas del día Hola, hola Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Un monumento japonés está lleno de turistas chino que no puedo caminar Hay como una feria que viene mucha fruta Realmente venden comida la verdad No venden absolutamente nada más Está al costado del templo Así que hay mucha gente en el templo Y de paso se vienen acá a comprar fruta Porque miren toda la fruta que hay Y sale ese blanquito Parece huevos Nunca lo he probado ¿Cuánto es esto? Ah, esto es 10 ringgit ¿10 ringgit? Ah, sí, una bolsa ¿Quieres? ¿Es suave? Sí, es suave Es suave Voy a probar uno para ver si compro una Uy, bien rico Es bueno Tengo una pepita adentro Es rico, dulcecito Está comprando durian Creo que lo voy a probar ahorita Primera vez que voy a probar el durian Así que Vamos a ver como me va con la fruta Prohibida aquí en todo el sudeste asiático Y la verdad huele fuerte desde aquí ya No tienes problema ¿Cómo eres idiota? Como esto? Como esto Tienes que usar guantes Porque si no usas guantes Se puede quedar impregnado al lado de tu mano Por años Es horrible Muy bien Muy bien Muy bien Es asqueroso ¿Tienes todo? Eso es bueno Sí, lo hice Sí, lo hice Sin hoja Sabe como a fruta pasada Fruta jodrida Es horrible Es horrible ¿Cómo te encuentro al chaval? Está muy asqueroso esto Pero él lo amaba Mira a él Está disfrutando Él está disfrutando La vida ahora mismo Mira a su espada Está brillando Y brillando Y brillando Y brillando Me encanta No, 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 no No, no, no No, no, no Ale, ale Ale, ale 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 Gomosa Primero la textura es gomosa Después el sabor es como fuerte Pero cuando lo pasas Ahorita siento como todo el sabor que está aquí Y cuando eructas Sientes todo el Muy bien ¿No? Uh Qué experiencia la verdad Yo no pensaba que iba a ser tan... Todo el mundo decía que era raro pero era rico Yo pienso que es raro y feo Chin 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 ha chin No, necesito comer mi fruta preferida de nuevo para pasar el sabor Estaba un poco mal la verdad Es un capillo No, no, no No, no No, no 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 El problema De comer durian es que Cuando eructas Sientes todo el sabor volver A la boca Y se ríe porque Él sabía que iba a pasar eso Y no me dijeron nada Y ahora Dicen que no se puede mezclar ni con alcohol Ni con licor ni con nada Porque Te puede matar No sé qué Es esta fruta De dónde la sacaron Pero tiene muchas particularidades A la hora de comer Estoy diciendo todo esto desde un cementerio chino Que me da... Que está bastante descuidado y tenebroso Aquí pueden ver Una de las... De las lápidas o tumbas Y es bastante grande Miren Un espacio gigante Todo esto alrededor que yo creo es para dejar las ofrendas Y actualmente dicen que ya no entierran cuerpos acá Es más como si fuera un campo abierto Uy Eroctero Durian de nuevo Perdón chicos Los chinos están locos por el durian miren Como si fuera mango o papaya para nosotros Ellos comen el durian Es una obsesión Lo más interesante fue el mercado que había abajo Y el templo Y comer durian Porque el cementerio estaba... No sé Eran las... Las tumbas estaban todas separadas Era bastante tétrico Hablábamos que era más para un... Un cortometraje de terror Interesante caminarlo igual Subo y baja Bajamos rapidito Encontramos un perrito Y ahora vamos a ir a mostrarle a los chicos La mezquita que vimos ayer Que nos gustó un montón Y vamos a ir a ver el atardecer Nos falta 10 minutos para atardecer Así que tenemos tiempito Para llegar allá Un baile Un baile Y ya está Un desierto Medida Mira, para poder entrar a la mezquita, las mujeres tienen que seguir ciertas reglas de etiqueta, no puedes estar así, tienes que estar así, no puedes estar así, tienes que estar cubierto hasta los tobillos, no puedes ser muy chévere, tienes que ser más recatada, si no puedes llevar carteras, tienes que estar con las manos siempre cruzadas. Es un poco loco porque al hombre no le piden absolutamente nada casi, solamente a la mujer es que la tratan como si fuera... I don't want to. Sara, I didn't know you converted to Muslim. I didn't want to. He wants to divorce now. You want to divorce? Yes. ¿Quién maneja más bicicleta doble en plena vía? Nosotros nada más, papá. Ahora vamos a cruzar un super puente, no sabemos por qué, pero esperemos, atrasan los chicos también, esperemos llegar. Esta es la única manera, la manera más rápida de llegar, así que la tomamos. ¡Vamos para el niño! Guarda, guarda. Mira, para que entre a la mezquita, ella se tuvo que vestir así. Este chavalo... Gracias.